Hola ¿Qué tal? ¿Tienes una cita? Ok, ¿me puedes decir cuál es tu nombre? Bien, un momento, déjame traigo la plumita Si Se me refiere bien Buen tinta Muy bien Llegaste muy puntual Me alegra Perfecto Que es lo que te vas a realizar Ok Muy bien Va a ser un delineado En tu boca En tus labios Ok Ok Ya habías venido con nosotros antes ¿Verdad? Sí Va a ser un delineado Perdón Permanente O semipermanente Permanente Ok Va a ser El delineado Con Con una punta Ultra delgada Ok Con Ultra delgada Muy bien Entonces pues Pues bienvenido a este A este Lugar donde hacemos Tatuajes Permanentes Y semipermanentes Ambal Yo te voy a atender Con mucho gusto Y pues Toma asiento Relágate Cierra tus ojos Por un momento En lo que yo Alisto algunas cositas Por acá Y empezamos Ok Déjame Voy preparando Todo Muy bien Ok Perfecto Sí Voy a recostar Un poco La silla Para que estés Más cómodo Ok Perfecto Me voy a poner De este gel Bueno Sprite ¿Quieres un poco? Sí Bien Lo primero que voy a realizar Es limpiar Toda la zona Donde está Tu boquita Tus labios Toda esta zonita Para La olla Esterilizar La olla Limpiar Ok Sí Luego Vamos a ver El color Qué tonalidad Más o menos Andas Buscando Tengo Diferentes Colores Ok Muy bien Sí Mira Por acá Tengo La gama De colores Mira Si gustas Irla viendo A ver Cuál te parece Qué color En lo que En lo que voy Preparando Todo Ok Perfecto Más Más Uplástico Más Más Bás Imá Más Déjame Tengo O S Más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, ya escogiste el color, ¿sí? Ok, este. Muy bonito, muy buena elección. Entonces, espérame un momentito, voy a traerlo inmediatamente. Un momentito, ok. Ok, mira, el terracota, ¿verdad? Bueno, nada más para comentarte, este colorcito necesita, lo que necesita es que le des retoque más. O sea, los colores, bueno, las tintas de colores normalmente necesitan un retoque. Y también las que son oscuras, pero necesitan un retoque cada cierto tiempo y de seis a siete meses más o menos. Dependiendo si tú ya te ves más, se empieza a hacer como color azul o verdecito cuando se está despintando. Así que tú ya, o sea, al momento de que veas que se te está despintando un poco, pues ya es hora del retoque, ¿ok? Ok, sí, ok, bueno, entonces es este color y por acá tengo la, la esta, no voy a hacer el cambio, déjame, el cambio de color. Por aquí. Y le ponemos la terracota, ¿ok? Perfecto. Esto lo ponemos por acá. Luego, ya aquí está ya la tinta. Luego de esto, voy a limpiar la zona, ¿ok? Ya cuando limpie la zona, ya te voy a hacer lo que es el delineado con un marcador. Mira, esta es la, la que es, la que no es tan finita, pero la que tú escogiste. Y luego por acá tengo lo que es este, aquí tiene la toallita con la que te voy a desinfectar. Que está totalmente sellada. Y la aguja, ¿ok? Aquí no está la aguja. Porque la ponemos en la toallita. Aquí. Déjame lo tiró por acá. Listo. Y te voy a poner un, un desinfectante en gel y otro en spray, ¿ok? Acá está. Este es el pulmoso aquí. Creo que ya no tiene. Déjame lo que pasa. Y esto por aquí está. Y echamos un poquito. Y echamos un poquito. Y cierra tu boquita. Sí, cierra tu boquita. Entonces. Entonces. Ok. Y te voy a poner el spray. Ok. Este es el pulmoso. Bien. A ver. Listo. Y voy a traer Una servilletita seca Para dejar Todo el área muy seca Ok, un momentito Listo Entonces Pasamos esta servilletita Listo Ya no te vayas a tocar Ni lamber la boca Ni nada, ok Por favor Ok, entonces Voy a marcar Voy a empezar a marcar El delineado, ok No te muevas En el delineado Tienes un poco de nervios No te preocupes Si, bueno La verdad Si duele Si duele poquito Pero pues Soportable Ok Si Si Entonces Déjame ver Que se me olvida Déjame te muestro Te paso un espejito Que tengo por acá Para que te veas Y tu me digas Y tu me digas Si así O Algo que me faltara No sé Así Ok Si ¿Segura? Si Ok Pues Déjame lo pongo por acá Entonces Ahora voy a ponerle Lo que es la agujita nueva A mi aparatito Ok Por acá está Y ahorita que Que yo realice esto Me voy a quitar los guantes Ok Me voy a poner bastante Desinfectante en las manos Me quitaré los guantes Para hacerlo con más precisión Ok No te molesta Tú dime cualquier cosa Perfecto Entonces Voy a realizar este Que es este proceso Un poquito batalloso Listo Realicé Ahora Me quitaré los guantes Y los echamos a la basura Ok Todo Que es Huevoso No te preocupes Confía en nosotros Estas en las mejores manos Ok Voy a poner el Spray Desinfectante En mis manos Ok Dejaré los guantes Hueso Dejaré los guantes Y Dejaré los guantes Dejaré los guantes Un poquito Y Dejaré los guantes Y luego por acá Tengo Estos Con los que voy a ir quitando Es pues Lo que se queda De poquita sangre Tinta, así Ok, no te preocupes Es Es algo rápido Entonces Ok Si te pido que Que no te Que no te muevas por favor Ok Entonces déjame prender Ok Lista Empecemos Déjame voy quitando Ahora del otro lado Sí, primero me empiezo a volar Voy a utilizar Voy a utilizar otro para lo de abajo Vale, así Ok Empecemos con lo de abajo Por el destino Te duele Bastante No mucho No más No más No más No más Ok, déjame Ya por acá Este Ok, ahora con esta toallita Voy a pasarla Ok, por aquí Y voy a dar otra pasada Ok, unos momentitos Sí, mira Ahorita te Te doy otra pasada Y la siguiente semana Ahorita Le dices a la personita Que está aquí afuera Que te haga una cita Para la siguiente semana Para darte la otra sesión Ok, para que te quede Muy, muy bien Sí Muy bien Otra vez entonces Va a hacer todo corredito Ok Va Ok 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 Ok, vamos a quitar la aguja, listo, la tiramos. Un momentito, déjame entonces, mira si quieres, no se le alcanza a apreciar mucho porque está un poco rojo y así, pero sí, justo sirviéndote en el espejito, aquí está, en lo que acomodo y unas cositas, y traigo una cremita que es especial para infecciones y para que cicatrice más rápido, ok. Un momentito. Listo, entonces, como es la parte de la boca no lleva, no lleva el plastiquito, pero si necesitas tener mucho cuidado, tomar los alimentos con el agua o cualquier cosa líquida con popote. Y tener mucho cuidado para que no se te infecte recién cosas licuadas, recién comas a desinfectarte. Ok, voy a limpiarlo, voy a poner la cremita. ¿Cómo lo sentiste? ¿Sí te gustó? Sí, ya tenías ganas de hacerte. Ok. Bueno, entonces, ya nada más es que hagas la cita aquí afuera con mi compañera y sería todo. Nos vemos la siguiente semana, ok. Muy bien, pues, que te vaya bien y cualquier cosa, tú, aquí estamos a la orden, ok. No dudes en llamarnos si ves algo raro, algo diferente o que te duela mucho o así, no dudes en comunicarte, ok. Muy bien, entonces, descansa, hasta luego. Bye. Gracias por ver mi video. Si te gustó, dale like, coméntame o sígueme. Nos vemos de nuevo. Descansa. Bye.